Se levanta esta petenera para el pueblo de Sulhá y su rayo Ñontá La palabra del agua, esa agua que correrá por todas las arterias de la tierra Avivando al mundo, fuerza camarada La Sierra Madre del Sur despierta a sus hijos Así se levanta Sulhá ante su sol encendido Ruegala sus mil colores, tu tierra que se ha vestido De historia que luce el mundo por la siembra del camino Tesoro del mar, de mi guerrero Fuerza que duerme en paz va despertando lucero Tus sones están en los abuelos Que cantan bordando el oro de la musgo hasta tu cielo Ay la 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 Petenera ven aquí De tu cintura morena saldrá un telar para mí Ay la 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 Petenera es por ti Si tengo el machete puesto es para defenderte a ti Tú eres la flor del llano, la de raíces profundas La libertad te ha pintado la lengua en sangre a musga Te respetan tus mayores palabras de agua, te digo No hay leyes sino costumbres de los que a ti te han servido El año mirar cuánto has crecido Con siete almas al frente que irán cambiando, te digo Tu voz llegará a la conciencia de quien no mira despierto Y al mismo pueblo se enfrenta Ay, la, 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 la Ven, tenera, ven aquí De tu cintura morena saldrá un telar para mí Ay, la, 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 la Ven, tenera, es por ti Es por tu paraíso que guarda la tradición pa' vivir Dale, cabrón El trabajo de tu gente que lucha, suda y siente El paso lento del tiempo hasta que el surco reviente El amor de tus mujeres que hilan el porvenir Hacen que su ja se adorne bajo su gran cielo añín El año mirar cuánto has cambiado Que estando en las lejanías tu pueblo te ha esperado Resiste nomás con tu mar de gente Que en la calma y la tormenta es tu corazón valiente Ay, la, 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 la Ven, tenera, ven aquí Háblame en un tal oído Tápame con tu guipir Ay, la, 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 la Ven, tenera, es por ti Es por tu paraíso que guarda la tradición pa' vivir Ay, la, 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 la Gracias.